... Hamilton premia a Facundo Arduzo, ganador de la quinta fecha del año del turismo carretera que se disputó en Posadas. Felicitaciones porque te llevás este terrible juego de bocallaves. Así es, buen día Sole, buen día para todos los televidentes. Bueno, agradecido a la gente de Hamilton y a compartirlo con el equipo, así que le van a dar mucho gusto a ellos. Me ganaste de mano porque a eso querías llevar, si te ibas a quedar vos o lo compartías. Lo comparto porque yo no tengo ni idea de las herramientas, así que va para todos los chicos del equipo. Felicitaciones, Facu, y a todo el equipo.